Podemos decir que es medio gol del alcanza pelotas teniendo en cuenta lo atento que estuvo y lo muy vivo que estuvo también Grana, como lo vio absoluto. Yo le iba a decir, averiguate el nombre del pibe, mirá como está emocionado, Cuaco querido la rompiste maestro. Sí, no lo pude creer, lo quisieron retar.